Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a hacer estas tortitas de papas con jamón y queso. Aquí tengo alrededor de 10 papas amarillas que las acabo de hervir y les boté el agua muy rápido cuando ya estuvieron para que no absorban mucho líquido. Vamos a aplastarlas en esta prensita que es buenísima porque las deja muy finitas. A mí no me gusta estar hispanizando, así que yo creo que el queso me va a ayudar a que quede muy bueno. Bueno, queda muy bueno, ¿ven? Si no tienen esto, pueden usar un tenedor, por supuesto, pero déjenme contarles que lo venden en Amazon como 20 dólares, ¿ok? Yo no creo que haya pagado tanto y no lo compré en Amazon, lo tengo hace muchos años. También le vamos a poner una taza de jamón de pierna molido. Creo que es suficiente con una taza porque este jamón tiene mucho sabor. Si quieren ponerle alguna hierbita como cilantro, cebollino, perejil, se la pueden poner. Yo en este caso lo que tengo es perejil seco en un pomito y le voy a poner alrededor de una cucharadita. Estoy usando la misma tapita del envase de donde venía. También le vamos a poner queso mozzarella. Les recomiendo este porque tiene poca grasa y poca sal. Dos tazas. Si quieren que esté más finito, lo pueden pasar por el procesador de comida y lo muelen. Pero yo creo que así está bien, como ustedes quieran. Después hay que ligarlo muy bien, muy bien, para que se integre bien. Y les recomiendo algo que yo no hice. Quieren que hoy hagan esto. Presten atención. Hagan las tortitas, le dan la forma, lo ponen en una bandeja, lo llevan al refrigerador por al menos media hora. Ustedes saben que cuando la papa se seca, se pone firme. Entonces, miren qué bonita. Entonces, ya después que esté fría, lo ponen a dorar en mantequilla. Una mantequilla que ya esté caliente, derretida, por supuesto, y caliente. Y de todas formas, todo está cocido. No necesita cocinarse. Es nada más dorarse por fuera y se va a calentar bien. Yo lo pongo en el sartén. Se me hace muy fácil y estoy usando esta espátula de silicona que es muy finita y flexible y ayuda a, cuando lo ponen por debajo de la tortita, encontrar esa raspita y entonces virarla muy bien. Debe ser algo muy finito. Y yo voy girando el sartén para que me sea más fácil. Les recomiendo que lo doren hasta que vean que tiene ese colorcito así porque le da mucho más sabor al queso. Y bueno, pues es hora de probarlo. A mí me encantó, me encantaron y hubiera querido enseñarles la reacción de mi esposo porque a él le encantó también. Se los recomiendo muchísimo. Es riquísimo. Y algo que les puedo recomendar también para acompañarlo son vegetales. Porque, por ejemplo, con arroz y frijoles quizás ustedes digan, no, porque tiene queso o algo así. Se lo pueden comer o solo o con vegetales. Le viene muy bien. Espero que les haya gustado y que lo hagan en sus casas. Creo que es muy buena opción para evitarnos estar empanizando. Si lo enfrían, le van a quedar unas formitas hasta más bonitas que esta. Y bueno, si les gustó, regálenme un like. Recuerden suscribirse para que no se pierdan mis videos. Toquen la campanita para que les avise cuando tenga uno nuevo. Y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien y les mando un abrazo. Hasta luego.